Bueno amigos, teníamos ya rato que nos hacíamos review desempaquetado de bocinas o speaker. Tenemos aquí dos. Esta compañía, creo que la marca es DOS, D-O-S-S, nos mandaron estas bocinas, las dos juntas, porque ellos promueven el hecho de que las puedes conectar las dos juntas de forma de Bluetooth al mismo tiempo. Así que vamos a desempaquetarlas aquí rápidamente. Aquí ves una vista a lo que es la caja. En la parte trasera dice Bluetooth, extra bajo, a prueba de agua, a Stereo Pairing, o sea que las puedes conectar las dos para que tengan sonido estéreo, Party Lights o luces de fiesta y 12 horas de uso. Vamos a ver qué tenemos aquí interesante lo que es este producto. Ok. Ahí cortamos ya el tape. Vamos a ver. Aquí tengo a la Chiqui Baby y al chamaco al lado mío sentados. Aquellos que no conocían a Dylan. Dylan es el hijo de la Chiqui Baby y nos vino a visitar. Por ahí lo verás en otros videos. Vamos a ir pasándole aquí algunas cosas a la Chiqui Baby. Y tenemos aquí lo que es el speaker presentado ya. Ahorita vemos lo que está en la caja, aunque obviamente ya sabemos lo que es cable USB y seguramente un cable de audio. Vamos a abrir esto aquí rápidamente. Ahí está. Y del otro lado acá. Uf, terminamos rompiéndolo. Bueno, no importa. Ey, se ve bien el speaker, loco. Wow, looks good, ¿eh? Beautiful. Dylan, what do you think? Looks good. Very good. Wow, miren ustedes ahí. Se ve lo que es la marca 2, 1, 2, 3. Los speakers aparecen ahí. En la parte de arriba lo que son los controles. Muy interesante. Y ahí dice extra bajo. Y en la parte trasera tenemos aquí conexión de lo que son los puertos. Ahí está. Como les decía, efectivamente en la caja venía lo que era cable USB para cargarla y cable de audio. Ok, aquí tenemos a lo que son las dos ahora. Ya desempaquetamos la otra rápidamente. Ok, amigos, ya lo conectamos los dos speakers a lo que es aquí nuestro Galaxy S9+. Ahí está donde dice Soundbox Pro y Soundbox Pro. Los dos están ya conectados directamente con el teléfono. Como tú ves, tienen lo que son unos LEDs. Se ven increíbles. Así que vamos a comenzar con lo que son pruebas de audio en sonido estéreo con los dos speakers. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, ahí lo tienes. Lo que son estos speakers Bluetooth que funcionan de forma estéreo porque son dos speakers. Un concepto extremadamente interesante. Definitivamente, yo en lo personal me siento que me puedo beneficiar de algo como esto. Muchos de ustedes también poniendo de repente esto en el patio de tu casa, tremenda fiesta. Pones uno en una esquina, pones el otro en otra esquina. Tienes sonido estéreo, pero tienes la facilidad de moverlos como tú quieras porque son wireless, son Bluetooth. 12 horas de batería de uso continuo cada uno de estos. La verdad que se sienten extremadamente agradables a lo que es el toque. Así que sin más preámbulos, amigos, los dejo con eso. Chécate el link en la descripción del video para que los órdenes te los recomiendo al 100%. Están muy buenos el sonido. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chau, chau.